¡Claro que si me requieren que estén, me agradezco por estar aquí! ¡Pincha que su corazón es el sol! ¡Toma cánese aquí! ¡Aquí! ¡Cuáles de ustedes a ellos! ¡Suscríbete 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 a ellos! ¡Hola gente! ¡Suscríbete a ellos! ¡Suscríbete a ellos! ¡Suscríbete a ellos! ¡Suscríbete a ellos! ¡Hola hermanos! ¡Hola hermanos! ¡Suscríbete a ellos! 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 Yo te entregué todo mi amor y cariño, yo te entregué todo mi amor y cariño, que hice la mente en tus falsas caricias, con tu amanecías de amor, un guiñito, con tu amanecías como un niño inocente, y con la mente se me cansó en un día, y el semestre que está diciendo. ¡Para rocas, a tu chicas! ¡Aquí no puedo, no hay que ir a su chica! ¡O si no, o si no, o si no! ¡Aquí no lo hagas, a tu chicas! ¡Un abrazo! ¡Me voy a dejar! ¡Aquí no lo hagas, a tu chicas! ¡Vamos! ¡Ahora te sienten dado cuenta! ¡Acento que perdí en el amor! ¡Pero en esa vida todo se va a dar! ¡Un día me estás sin llorar! ¡Ahora te sienten dado cuenta! ¡Acento que perdí en el amor! ¡Pero en esa vida todo se va a dar! ¡Un día me estás sin llorar! ¡Ahora te sienten dado cuenta! 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 ¡Sé luto!